hoy ya entró ya entró ¿qué pasó? él me mandó el correo y me mandaron la encuesta pero recibieron correo ¿verdad? y el correo correo y mensaje de whatsapp ajá cabal ¿esa encuesta ya la hicieron? no ¿y no usted dijo que a lunas le íbamos a hacer? clarificando yo pensé que le íbamos a hacer yo dije ya alguien va a decir si ya la hice si es bien alta Jennifer mandó una foto bien alta me imagino yo parada a la par de Jennifer voy a parecer un minion voy a parecer un minion y eso que yo o sea yo no soy considerada pequeña ajá digamos yo tengo una estructura no alta promedio porque mido 1.64 entonces mido más que muchas amigas mías pero yo no soy considerada un minion ¿cómo? yo siempre he considerado un minion ¿y usted cuánto mide Stephanie? 1.55 mire y a usted la veo alta no soy chiquita no soy chiquita soy chavada sí no sé ¿verdad Sonia? es chiquita casi mismo ¿te conocen? sí somos compañeras sí somos compañeras ¿en el trabajo? sí sí Santa Ana siempre no es de San Salvador yo soy San Salvador y ahí es Santa Ana pero es que San Salvador y Santa Ana quedan bien cerquita ¿verdad? ya es eso yo soy compañera de aquí de Santa Ana con Janet y Judy oh didn't know that no sabía eso y así cuando me las mandaba a los break up rooms tal vez la mandaba juntas a que echaran el chambrecito a contar de la novela de la novela no tanto mire se acuerda lo que hizo tal persona Hazel maneje con cuidado ¿ok? sí eso lo estaba diciendo a la chica vaya 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 está bien todavía estoy verde para llegar a la casa ok pero maneje con cuidadito porque no quiero que después aparezcan las noticias que fue mi culpa por culpa de la teacher va a decir yeah no vaya vamos a ver aquí miren sus porcentajes pues ya tengo los porcentajes excelentes para este curso ustedes saben que básicamente Jennifer 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 no tiene o sea tiene el porcentaje que se necesita está excelente aunque sea ahí rebuscando por el internet sí pero muy bien está muy muy bien el porcentaje ok pero ahorita estoy viendo que hay una persona que ya me aparecen ahí que tienen que estar aquí en las clases 100% Jennifer está lloviendo muy fuerte dicen hay problemas de conexión vamos a contestarles para que no se sientan sordos Mario tiene 73 bien personas que necesito que estén bueno personas que veo aquí que está difícil que pasen pero bueno tengo otras personas que están en amarillo que sí necesito que que se conecten lo más que puedan estos últimos días o sea toda la clase 120 minutos para que alcancen un porcentaje un poco alto que yo creo que no no sé si ya les informaron a ustedes Carmen Elena Concepción de Los Ángeles Roberto Carlos Ivanesa Stephanie necesito que en las clases estén los 120 minutos para que podamos arreglar porque hay porcentajes un poquitito bajos pero sí necesitan mejorar de ahí tengo porcentajes arriba del 70 que son Mario Marina estos son un poquito arriba del 70 Ana Gladys y personas que están en cerca del 80 o en el 80 todos los demás que no mencioné ok entonces si no le mencioné pues está arriba de entre 75 y 80% lo cual es muy bueno cuando vamos a tener la última clase dijimos 2 de agosto lunes 2 exacto son bien atentos very good so vamos a ir con la attendance cámaras encendidas por favor si me hacen el enorme favorazo como lo requiere la clase y vamos Ana Gladys Moraga Rodríguez Beatriz y Amilet Lucero Pérez Carmen Elena Granados Nerio presente Concepción de Los Ángeles Quintanilla excelente Edda Marlene Cisneros Edda Marlene Cisneros de Molina Uy estamos mal de la garganta Uy ya me decía sí ok bueno esto de los pero yo creo que está dando por esto del polvo del Sahara verdad que está toda la gente está mal de la garganta bueno bueno que se mejore pronto Hazel Ruth Melara Rivera I'm here teacher jennifer elizabeth chamultovar I'm here jessica concepción aguillon lopez I'm here Karen estela nieto rodriguez Lilian Karen es quien tiene problemas verdad Lilian marcel galambialta marina elizabeth reyes I'm here mario sergio sánchez sánchez I'm here marta cecilia guillón núñez carlos roberto de paz hernández vamos a ponerle mute no vaya a ser que digan algo que no quieran decir ok sarah y beth gonzález garcía i'm here sonia janet martínez de orellana i'm here stephanie de la paz celaya serpas i'm here vanessa stephanie dimas vasquez i'm here janet filomena pinto de vargas judy araceli cuellar de hernandez no está judy tampoco i'm here oh ahí está ahí está ya la ve bien la señal creo que está un poquito mal supongo que será por por el las lluvias no no sé si donde ustedes se está lloviendo como bastante fuerte aquí se está lloviendo como regular no fuerte pero sí y se escuchan los truenos así que fingers crossed ojalá que no se me corte ni el internet ni la luz porque si yo no estoy ahí si la clase ya falló de lo contrario la fiesta continúa bien preguntas hasta el momento ya terminaron la plataforma quien terminó la plataforma ya yo quiero que el viernes ya la plataforma esté completa ya todo ya terminé excelente sonia good job yo ya la terminé dicha judy very good excelente yo necesito que esa plataforma esté like finished everything done by friday el viernes ya todo tiene que estar terminado en esa plataforma y así yo envío los reportes el fin de semana y después de los reportes ya vemos cuando se empieza el siguiente módulo según el papeleo que ustedes envíen verdad porque si no se envía ese papeleo no se puede empezar y recuerden que para que un módulo inicie necesitamos una cantidad de personas 20 mínimo entonces miren cuántos estamos conectados ahorita si no se logra esa cantidad y si no todos o todas envían entonces no se puede iniciar el siguiente módulo ok entonces hay que tener en cuenta eso estamos 17 perdón no me ha fijado que estamos con el bebé de Beatriz so estamos aquí 17 personas se queda bien serio me voy a estar agarrando en serio el trabajo miren le agarra las páginas y todo ok guys very good so no hay preguntas sobre el platform no yo soy bien inteligente miren aquí en un solután venden unos tamales que son tamales de elote y le rayan carne de cerdo entonces eso lo mezclan y los hacen ¿no? son buenísimos esos son bien ricos son buenísimos son riquísimos entonces y mi mamá dijo bueno va a llover vamos a comerte estos tamalitos caros por cierto porque valen dos horas pero ven se pasa y hizo un chocolate calientito con la lluvia y todo y el chocolate lo tomo y siento que me ha molestado tanto la tos you guys so es como cometí un error así que iban a dispensar esa molestia judy dice que cuando ya les voy a mencionar ya les dije si no están ustedes en las personas que que mencioné de los porcentajes así significa que están entre 75 y 80% lo cual es un buen récord de asistencia recordando además que solo tenemos diga una consulta en la evaluación última me salió repetida la 3 y la 4 la 3 y la 4 son la misma preguntas y le salieron correctas en las 2 bueno un punto regalado piensa solo me dice cual ejercicio es para ver si lo podemos modificar para el siguiente curso y que en la plataforma no aparezca así ok es la última evaluación la 3 y la 4 el último el último el último ejercicio si vale las dos secciones son la 3 y la 4 es la misma el mismo cuestionario en ambos ah entonces son dos secciones sección 3 y sección 4 no es que la respuesta de la 3 sea de la 4 sí a mí me salieron repetidas no a mí me salieron la 3 y la 4 la misma por eso pero las secciones no no en la evaluación final ahí la 3 y la 4 eran la misma va ya voy a revisar eso entonces ok pero ahorita también no como un punto extra that's what it is bien so vamos a empezar we're gonna start with the topic we have for today vamos a hacer un poquito repaso de lo que vimos yesterday y también vamos a ver un poco sobre there is y there are esto es para indicar que algo existe something there is or something there somethings there are vamos a ver un poquito de eso plus quantifiers the quantifiers que nos ayudan para cuantificar vamos a ver un poquito so just let me share my screen no 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 ¿cuál era el tema de ayer? a ver que me lo recuerdo how do you use prepositions of place prepositions of prepositions of place ¿verdad? y tenemos in on add que pueden ser prepositions of place y pueden ser prepositions of time ¿verdad? ay no papi ahorita ya no pueden ser ambas cosas prepositions of place o pueden ser prepositions of time ya saben cómo se identifica y que para qué se usan en los diferentes casos también aprendimos un poco de las prepositions también aprendimos un poco sobre las otras prepositions de in on perdón aparte de estas aprendimos next to above aprendimos ¿cuál otra? between we learned about these prepositions y también para así ubicar lugares ahora ¿se acuerdan que había un mapa y que estábamos diciendo en el mapa cómo quedaba una cosa o dónde quedaba el mall dónde quedaba el park ¿se acuerdan de ese mapa? sí teacher ahorita ustedes tienen una tarea en este momento van a hacer ese mismo mapa pero para ubicar su empresa ubíquenme su empresa ¿cómo estaría su empresa? por ejemplo a ver voy a buscar en maps porque yo inglés corporativo conozco porque voy pero honestamente yo en San Salvador si no es con el teléfono me pierdo somos hacer intenten ahorita hacer mapas o sea tampoco van a hacer un mapa como que fueran ingenieras o arquitectos no it's different tenemos un segundo bueno aquí dice vale yo voy a dibujar así como me parece a mí que está y ustedes están dibujando ahí sus aquí está una cosa y aquí está una calle y aquí es la calle si vamos a alargadito y aquí está otro bloque entonces vamos a ubicarnos ahora aquí tenemos vamos a inglés a inglés corporativo se pueden ubicarlo en cualquier parte del mapa yo lo voy a ubicar así este lugar de acá dice que se llama floristería y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está AUSA, AUSTRUM CONSULTORES Y acá tenemos Bueno, hay casas, solo hay casas, solo hay un punto de referencia en este lado que se llama Power Gym Artes marciales Vaya, y el nombre de la calle, teacher, se le olvida. Dice que es la 93 Avenida Norte. Vaya, ya tengo mi mapa. Voy a dibujarle aquí las líneas para que digan que esto es la calle. Yo de ingeniera me muero de hambre. Ingeniera civil ya me veo. Ah, pero Sara es ingeniera, ¿verdad, Sara? Ah, pues me espero un mapacito bien espléndido. Todavía no. Ah, pero en este camino. No, pero es que no llegué a la casa, por eso no lo puedo terminar. Oh. Si no les hubiera hecho un autocadro. Oh, bueno, ok. Esperemos. Bueno, los demás estamos haciendo esto. Vaya, y después yo voy a dar direcciones de mi lugar de trabajo, porque si les ubico mi casa no sería adecuado, porque trabajo desde casa no, porque le voy a decir, vaya, next I live, yo vivo en medio de mis abuelos y de la niña Daisy. Y ustedes me van a quedar, y quién, la niña Daisy, ¿verdad? O vivo enfrente, luego enfrente de mi casa está el campo. Ajá, y ustedes van a decir, ajá, y what is it? Vivo sobre una calle empedrada, y ustedes, like, bien perdidos, ¿verdad? Una vez alguien nos vino a visitar y le dijimos, ¿dónde está? Porque nos llama, no sé dónde estoy, yo no sé qué. ¿Y dónde está? Le decimos, y nos dice, aquí van pasando una paca, dice la señora. Y nosotros, ah, cabal, ya dimos. Así que no me vayan a poner esas direcciones. A la par de un palo de mango, si chico. Eso no. Ok, yo voy a empezar a dar direcciones en lo que ustedes terminan sus mapas. So, Inglés Corporativo is between Floristería Evelyn and Ausstrum Consultores. Inglés Corporativo is on the 93 North Avenue. Inglés Corporativo is in front of Power Gin Martial Arts. Voy a usar otro punto de referencia. Inglés Corporativo is next to Floristería Evelyn. Ok, Inglés Corporativo is next to Ausstrum Consultores. Inglés Corporativo is on the 93 North Avenue. Inglés Corporativo is in... ¿Cómo se llama este lugar donde queda? ¿Cómo se llama este lugar? Oh, my God. El place. No me acuerdo cómo se llama. La Colonia Escalón. Ok, Inglés Corporativo is in Colonia Escalón. Excelente. Ya lo tienen. Ya tienen sus mapas. No. Me hacen unos que yes y me hacen otros que no. 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 Dos minutos más. Gracias. Hay una pregunta así fuera de tema, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuando uno va a aplicar para un trabajo, aparte de que le piden la solvencia? La solvencia, no sé qué, de la PNC, no sé de qué le piden a uno la solvencia. Solvencia. La solvencia de la policía, ¿y qué otra cosa es la que le piden? Los antecedentes. Antecedentes, ¿y esos antecedentes dónde se sacan? Los antecedentes. Ahí se los dan en la policía. Ahí mismo, donde saco la solvencia. Bueno, no sé, ahí se los dan así, porque aquí en Santa Ana hay dos partes. Uno va a una oficina de la PNC, ahí le dan la solvencia. Y después se va a otro lado a traer los antecedentes. Es que yo voy a ir a traer la solvencia mañana para San Salvador, porque aquí todo estaba topado ya de citas. El único lugar que había era San Salvador, entonces voy a ir a traer esa solvencia. Pero quería preguntar por eso de los antecedentes penales, pero no sé dónde es ahí en San Salvador. Ahí puede preguntar también dónde vaya a sacar los antecedentes. La solvencia. La solvencia, perdón. Ahí puede preguntar en el caso de quién es esa. En el juzgado lo saqué yo. En aquel entorno. ¿Por la nacional? ¿Por la nacional? En registro de armas. Ahí le dan antecedentes penales. Ok, antecedentes penales por la nacional. También está en el juzgado. El juzgado es más rápido. ¿No lo dan solamente para la licencia de armas? Ya no te dan antecedentes, ya no te dan en el juzgado de armas. Por la nacional ya no lo dan. No, no solo el permiso de armas. ¿Y entonces ahora andan los antecedentes, dicen? Abajo del parque infantil. Ajá, exacto. La referencia al parque infantil. Abajo del parque infantil y después qué, la cruz roja. Abajo del parque infantil por la cruz roja. Ok, voy a preguntar. Pero es con cita, dicen. ¿Es con cita? Sí. Ah, that's going to be complicated. Bueno, pero voy a intentar. Gracias, guys, por solventarme esa duda. Thank you very much. La solvencia sí, pero antecedentes no. No, la solvencia sí, la solvencia ya tengo cita. Es así desde hace dos semanas. Pero antecedentes no hay que saber que haga cita. De veras. Bueno, pero ahora por la pandemia, como todo es bien estricto, tal vez. Pero bueno, voy a preguntar nada. No, nosotros los hemos sacado. Nosotros los sacamos a principio de año. ¿Y nada? No, no, no. No, no, no. Sí, está con un cuismo. Sí, solo que es una pequeña colita. Y siempre rápido. Sí, lo mucho que se va a tardar son 20, 25 minutos. Ah, ok. Entonces me dicen que ahí por el parque infantil, abajo del parque infantil por la cruz roja, ¿verdad? Sí. Vale, ok. Gracias, guys. Thank you, thank you very much. Voy a hacer eso mañana. Bien, ¿ya tienen sus mapas? Yes. Do you? O me están dibujando el edificio, los relieves, cuántos bachos hay. Hasta eso. ¿Ya? ¿Ready? Vaya, vamos a hacer algo. Le toman una foto a ese mapa, porque la van a compartir con sus compañeros. Yes, 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 yes. Y les van a explicar, dígame. Este, por ejemplo, yo creo que en mi caso Sonia y yo tenemos quizá el mismo problema, porque como somos de Santa Ana y nuestra empresa está en Santa Tecla, no tenemos como una dirección exacta, y aquí no nos aparece tampoco en el navegador una dirección exacta de dónde está. Así es. Pero no saben que está a la par. Dice que a la par está el mismo parqueo de la empresa, enfrente está la bodega de Monte Carlo, donde producen el aguardiente, entre otros. Y este, de ahí luego es como casitas privadas, creo yo. Y hasta en una esquina que está en una tienda. Bueno, ahí menciona la tienda, en la tienda de la niña Lupe y de niña Mari. Y la calle donde está ubicada, ¿sí saben sobre qué calle está ubicada? Todo lo sé que es la San Martín. Estefany, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué se lo hizo ya? Las tres somos de las mismas. Mira, está riendo, está, mira. Estefany de copia. Sí, porque ahí sí no... Pero sobre qué calle está... Bueno, diga, es un San Martín Street. Si usted quiere decir, es un San Martín. La avenida San Martín, la octava calle Oriente y la primera avenida Sur. Oh. La avenida San Martín, la octava calle Oriente. Y la primera avenida Sur. Ok, ok. Muy bien. Es que ya llega con el maps y ya le dice el maps ahí. Ajá, sí. Yo aquí lo ando buscando, pero no me salía la dirección ni nada de eso. Exacto. Vaya, ok, guys. Ahora sí. Ya me lo me apareció. Ya tienen el mapa, ya le tomaron la fotito para que vayamos a compartirlo con los compañeros y compañeras. Bueno, compañeras y compañeros. Ahorita se los comparto, Sonia. ¿Ya? ¿Están ready? Nadie me dice, yes, teacher. Pero ya no los veo trabajando en el mapa. Va, está Marta tomando la primera foto. Excelente. ¿Qué es, teacher? Vanessa, ya lo tiene. Very good. Yo no sé por qué, guys, pero siento como que hoy fuera viernes. Quiero que sea viernes. Carmen. Se me cayó la cadenita. Ya lo tengo. ¿Ah? Solo quería decir que ya lo tenía también. Ah, ok. Carmen, excelente. Very good. Se me perdió. No se me cayó. Ok, bien. ¿Ya? Ya, 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 ya. Se acaba el tiempo. Yes, 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 yes. Claro que yes. Jessica ya terminó. Vaya. Vanessa dice, también Mario. Yes, excelente. Eda. Teacher. Sí, dice. Marina. A la par de, ¿cómo se dice? Next to. Y enfrente. In front of. Ah, ok. Gracias. Bueno. ¿Judy terminó? Yes, excelente. Ah, Concepción. Concepción. Beatriz. Yo lo dibujé. Y también he tomado factura al mapa. Ah, bueno. Pero sí puede, utilicemos el dibujo para que no quede de hecho. Pues ahí que se vea bien bonito su dibujo. Ay, no. Claro que yes. Y, Judy, están asustando ahí en su casa. Ya vi. De la nada se apagan las luces. Es que está lloviendo fuerte y se acaba de cortar la energía. Oh, pero mire, no se cortó el internet. Bien ahí. Pero regresó. Bien rápido. Imagínense, nosotros como decimos eso en español. Se fue la luz. Regresó la luz. O vino la luz. Y la gente de inglés se queda como, ¿y para dónde se fue? En inglés es distinto. En inglés es, se fue abajo la luz. Went down. Power went down. Power is up. Sí, creo que sería. Vamos, entonces. Y, Ana, ¿cómo le comparto a Sonia y a Judy lo del mapa? Pueden mandárselos en un mensaje privado. En WhatsApp. En WhatsApp. Pongo los números. Ah. Ahí tienen que aparecer en el grupo. Ok, vamos. Yo lo escribí. Let's go. Vamos. Ya tienen la invitación, Marina. Gracias. 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 No, no, yo estoy aquí. Ah, OK. Este mirad. Perdi mi habitación, maestro, adícate dónde, ¿dónde estoy ubicada? Vaya. Este, ¿y tú me preguntarías Judy, o cómo tengo, Cétera? Sí, puede preguntarle, Judy, where is your job? Where is your job? Uy, Judy se desconectó, creo. Sí, yo creo que está fallando bastante el internet. Y Hazel va manejando, ¿no? Sí, correcto, también. Yo creo que va a regresar, yo voy a regresar por ahí. Igual, si no, le voy a mandar, espéreme, le voy a mandar a una compañera para acá. Sara. Hola. La moví para acá para que le pueda explicar, Concepción, dónde queda su trabajo. ¿Para qué? Para que Concepción le pueda explicar a usted dónde queda su trabajo. Usted no ha hecho el mapa, ¿verdad? Sara. Ay, me escucho cortado, permítame, permítame, permítame. Estamos pegados con esto. Yudy, ya le mandé la invitación ahí. ¿Para qué soy buena? Tenemos una duda. Hello, teacher. Para poner, digamos, porque Distribuidor Salvadoriño tiene a la par un pedacito nada más donde dice Concepción de Sonia. Pero para ponerle que está entre medio de Concepción de Sonia y Cachivache. O le pongo entre medio de Concepción de Sonia y la avenida San Martín. Cualquiera de las dos puede usar, pero ¿cómo se dice entre medio? Ah, puede. Between. Ajá. Sí, between. Is between. Y ya dicen los dos puntos de referencia. Pero, teacher, aunque esté la avenida San Martín, me estaba, digamos, me dice Laura Salvadoreña, is between Concepción de Sonia and Cachivache o Cambache. Cachivache, perdón, pero nos surgió la duda porque también entendíamos en medio la avenida San Martín. Ah, pues no, mencionan la avenida San Martín. Solo si están como juntos, ¿quién sería between? Ahí sí. Va, perfecto. Gracias por clarificar. Gracias. 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 ¿Qué pasó Sara? Gracias. que el internet en el teléfono yo no sé por qué y entonces estoy tratando de salirme del teléfono que ya vine a la casa me estoy conectando ay Dios mío si desconectase de uno porque me va a dejar sorda ya llego a su casa me dice ahora tiene apagado el micrófono ya me puedo ir a un grupo es que yo le estaba hablando y como no me contestaba pensé que se había desconectado otra vez ahorita vienen pero ya voy a volver a hacer la misma actividad no se preocupe ahorita vienen que espero entonces gracias Gracias. Creo que hubo un par de problemitas en los breaker rooms. Ahí teníamos un par de problemitas, pero después todo se solucionó. Ok, guys. Ahora vamos a volver a hacer la misma actividad, pero con otras compañeras u otros compañeros. Para que tengamos la oportunidad de decirle a alguien más, porque creo que estábamos bien limitados. Así que qué rico, Vanessa, que está comiendo. Cuéntenme, invítenme. Plátano. ¿Cómo se dice plátano? Plátano. Plátano. Sí. Hay palabras en inglés que cuando las escucho siento que, no, hombre, no se ha de decir así. Qué feo, ¿verdad? Se oye raro. Por ejemplo, aguacate en inglés, ¿cómo se dice, guys? Aguacate. Aguacate. Avocado. Avocado. Yo pensaba que se decía aboqueiro, pero no, es abocado. Bien. ¿Qué quiere? ¿Quiere? ¿Qué es eso? Tamalí. Qué rico. Yo acabo de comerme un tamalito, de hecho. Miren, yo tenía... Yo no sé... Les he contado que cuando eran las clases presenciales yo sí dejaba comer a mis alumnos. Sí les he contado eso. ¿No? No. Yo tenía la regla. En clases no se come si yo no como. O sea, si usted va a traer algo de comer y si va a estar comiendo en clases, tiene que pensar en que me va a traer exactamente lo mismo a mí. ¿Ok? Entonces, si usted llevaba un dulce y de la nada yo le veía con un dulce en la boca, usted sabía que rápido se tenía que sacar de la bolsa otro dulce para mí. ¿Right? Para que la... Y así, miren, pareciera mentira, pero la regla era tan buena que por la tacañería no llevaban comida para no darme a mí. Entonces, el plan funcionaba perfectamente. Un alumno una vez dijo, entonces, si esa regla existe, voy a traer un plato de comida para comerlo en clase. Y yo, claro, pero me trae lo mismo. Nunca llevo el plato de comida. Jamás. Solo decía, pero no hacía. Venga, vamos ahorita a la... A la siguiente práctica. Voy a recrear. Ojalá que no les toque con los mismos compañeros. Si les toca igual, me avisan. Gracias. 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 Y, por ejemplo, a un lado de su empresa, ¿qué hay? Ya les voy a compartir el medio mapa que hice. Pero es que lo hice en el teléfono. Igual, a mí me lo mandaron en el teléfono y lo mandé a Vanessa y ella lo hizo. ¿Ah, sí? Ah, qué bonito. Uy, no me voy a poner los nombres. Uy, qué chido. O a mí. Les voy a proyectar. Un cuadrito. Y no me deja proyectar. No me deja proyectar. Va, eso no te falta. Ah, ok, ok. Ya, ya, ya puedo. Ay, lo perdí, lo perdí, lo perdí. Ya perdí mi, 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 mi gran croquis. No puede ser. No puede ser. No, lo perdí. Yo quizá le di borrar y ya lo tenía hecho. ¿En el Word? Sí, lo hice en Word. Sí, yo es cierto que se lo vi. Lo tenía bien bonito. Ahí en últimos archivos tiene que darle. No, no, tendría que aparecer en últimos archivos. Déjame ver. Sí. No, 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 no Gracias. 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 distribuidora salvadoreña ya me quedé calle avenu calle avenu no, calle avenu no, avenida es no, no, no sería sería San Martín San Martín Street San Martín Street yeah, it's better San Martín Street asay okay que tan a con y Gracias. 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 Hola, se me cortó. Tuve que volver a ingresar. Oh, my God. ¿Por qué está pasando eso? Oye, a todo el mundo le está pasando eso, you guys. Es que creo que está lloviendo en todos lados porque aquí está lloviendo otra vez. Maybe that's the reason. Yes. Sabían que otros, bueno, no sé en cuántos países, pero yo sí sé de otros países que el cableado es subterráneo, completamente subterráneo. Entonces vienen las tormentas y es como. Aquí en El Salvador, en algunas colonias de mucho dinero, así son. No hay. Subterráneo en los cableados. Sí, no hay ni postes ni nada de eso. Ajá, verdad. Las nuevas residenciales ya las están haciendo con cableado subterráneo. En mi residencial, una antena tengo porque como no llega ni el cable, hace que una antenota que para que reciba el satélite. Por lo menos tiene antena tichera. Acá mi antena quieren poner. Oh, really? Bueno, por acá sí ponen esa antena, pero con antena no es tan estable. Ya vamos a contratar el de, ¿saben quién es Elon Musk? ¿Saben quién es él? El dueña de Tesla. De Tesla. Yes. El que decide si el Bitcoin está arriba o está abajo. Sin que ustedes, él pone un tweet y el Bitcoin se viene para abajo. Él decide. Deberíamos saberlo, ya que vamos a usar el Bitcoin. Bien, voy a pasar asistencia. Yo porque estoy en la parte de sus notas. No, en la asistencia tengo que estar. Y hoy se queda conmigo. Uy, ya me quedé. Elizabeth. Chamul. Otra vez. ¿Ya se quedó usted conmigo? Ajá. Sí. ¿Ya se quedó usted conmigo? Sí. Ah, ok. Ok, pues no, pues no. Olvídelo. Ah, fue una vez que parece que... Intercambió porque no había alguien. Exacto. Pero si me quieren, si me quieren dejarlo. Ok. No, no hay problema. Espérame, espérame, espérame. Ya voy a ver aquí quiénes faltan, pero yes. Bueno, ya vamos a ver quién se queda. No hay problema. Pasemos a la asistencia. That's the important thing here. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Edam Marleni Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamultovar. I'm here. Jessica Concepcion Aguillon López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Creo que tenemos problemas, guys, por el... De veras que el internet a varios le está fallando y me parece raro que ciertas personas que siempre se conectan no estén ahora, pero está ok. Bien, vamos a pasar, you guys, a otro tema. Eh, ya hicimos esta actividad, no les mostré, pero le voy a mostrar que sí la tenía planeada, para que no diga esta teacher, de seguro, ni planea la clase. Y bien, y bien. Aquí está, miren. Esa es la actividad que ustedes les dije que hicieran. Ahí estaba ya planificada. Y ahora vamos a pasar a este tema, que es bien importante. Esto es there is y there are. There is and there are. There is and there are. Both of them significan hay. Pero hay de haber. Hay de haber. Yo digo que para aprender inglés primero tenemos que saber español. Porque si me dicen hay sin h, yo le pregunto que le duele. Pero si me dice hay con h al inicio y con y al final, yo le digo que hay. De haber, ¿verdad? Y si usted dice allí, a h y me dice de lugar. Este que estamos aprendiendo en este momento es de haber. ¿Ok? Cuando hay algo. El there is, que pueden ver arriba, el primerito que aparece, se utiliza para singular nouns. Cuando hay algo singular. Singular nouns. There are, we use it for plural nouns. Tenemos más de uno de estos objetos. There are, there is, there are. Ahora, cuando existe un objeto que es incontable, un countable noun, utilizamos there is. Y usted se puede preguntar qué cosas son contables y qué cosas no son contables. Por ejemplo, the air, el aire que respiro, ¿es contable o incontable? Incontable. ¿La leche se cuenta o no se cuenta? No se cuenta. No se cuenta. Depende. ¿Sí? ¿Sí se cuenta? Sí, puede ser litros, cajas. Ah, pero cuenta los litros, cuenta las cajas, no cuenta la leche, ¿verdad? El líquido. El líquido. Lo que pasa con este tipo de cosas es que no se pueden contar. Utilizamos medidas que nos ayuden a contarlos, ¿verdad? Entonces, yo utilizo una medida para contar cuánta leche hay. Utilizo una medida para contar cuánta sal hay. Hay una libra de sal. ¿Pero yo puedo contar todos los granitos de sal? Alguna receta que usted haya visto que diga, le pone 150 granos de sal, no más, porque si no se pasa de ese lado. Aquí la medida es esta. Se agarra con los tres dedos usted y luego como el que salía en Instagram, ¿verdad? El muchacho que ponía la sal y le hacía así. Y tiraba la sal, ¿verdad? Esa es la medida de la sal, no la va a contar. La leche no le dice al niño dele 1500 gotas de leche. Se puede contar en gotas, pero mejor contamos 4 onzas. That's what we do. Medimos con medidas que tenemos, pero no podemos medir exactamente ese líquido. Ok. Para esas cosas que no se pueden contar, yo voy a utilizar there is, como que fuera un singular. Y aquí se fijan, utilizo un quantifier. Esta palabra que usted ve aquí se llama quantifier. Los quantifiers nos ayudan a decir algunos, un poco de, o para decir ninguno. Bueno, en este caso, este quantifier is some, así se pronuncia, some. There is some milk in the fridge. Ah, y se acuerdan que ayer veíamos esto in the fridge. Si estuviera on the fridge, significa que la leche la dejaron arriba de la refri. Pero arriba, literalmente arriba. Sobre la refri. Pero en este caso estamos diciendo in the fridge. Que nos indica este, esta preposición del lugar. Que donde está la leche. Dentro. Dentro de la refri. Es correcto. So there is less uncountable known. Y si yo no sé, si no tengo la medida, como es el caso de esto. No puedo decir there is one cup of milk in the fridge. No puedo decir una taza de leche. Yo solo sé que hay un poco de leche. Entonces voy a utilizar el quantifier some. Que es para decir hay algo de leche en la refri. Some. Okay. Some. There is some milk in the fridge. Ahora, cuando hablamos del singular. Voy a tomar el primero de nuevo. Utilizamos a. Or a. Para mencionar que esto es. Uno. ¿Verdad? Uno. There is a book on the desk. There is a. Just one. There is a book on the desk. There are books. No sé cuántos. No voy a decir some. Podría decir some. Pero como no sé cuántos. Solo voy a decir there are books on the desk. Y como son plural. Se entiende. Se sobre entiende que son plural nouns. No les he explicado algo. Pero se lo voy a explicar ahorita rapidito. Antes de pasar a los negativos. Ustedes saben. Para decir uno. Como lo decimos en. En inglés. Decimos, for example. A laptop. A teacher. A wall. T. A headset. Eso es a. Significa uno y una. ¿Verdad? Un, uno, una. Yes. Pero saben ustedes que también utilizamos en. ¿Sabían que utilizamos en? No. El en. Que es la misma a. Nada más que con una n al final. Se utiliza. Cuando. La palabra que está a la par. Comienza con una vowel. Les explico rápidamente. Para que comprendan lo que quiero decir. For example. Si yo digo. A laptop. Esto es correcto. A computer. That is correct. A wallet. That is correct. A watch. That is correct. Vaya. Y aquí. Tenemos. Los que van con vocales. An apple. Una manzana. An apple. An orange. Porque inicia con vocal. La siguiente palabra. En. And. I don't know. Whatever. Todo lo que inicia con vowels. Lo ponemos así. Con. Ok. Queda claro. Mire. Y esto se utiliza porque. Imagínense. Es que. Más que todo. Es por cómo se escucha el inglés. Entonces. Si yo digo. A apple. 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 Y. I want. In orange. In orange. Ven cómo cambia. Y suena diferente. Y mejor. I work. A office. I work. In an office. I work. In an office. In an office. Ahí se escucha mejor. Entonces. Vamos a utilizar. En. Cuando lo que está a la par. Se refiere a un. A una. A una. Que inicia con vocal. Por ejemplo. Hagamos un ejemplo con there is. Vaya. There. Is. A cat Ahí quedaría bien There is a cat There is A I don't know Tablet There Is an apple There is An orange ¿Ven? Esto Significan un Uno o una Pero depende De la palabra Que sea a la par If it starts With a consonant Or if it starts With a vowel ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, teacher Ok, thank you Gracias por cuando me respondes Cuando no me respondes Me siento sola Y digo yo Estaría hablando sola Me replanteo la vida Teacher, ¿cómo dijo ¿Understud? ¿Understud qué? ¿Understud? ¿Understud? Sí, como entendido Understand Understand es en presente Understood es como en pasado Por eso digo entendido Porque understand sería como entiende Entender Stephanie, tiene una pregunta Si bien nos lo había explicado Y fue la primer clase El que les había explicado Lo de A y N A y N Ah, bueno Qué bueno que me pongan atención En algunos casos Ok, very good Eso significa que me pusieron atención Y yo no puse atención Pero nadie más me dijo Solo estaban ahí como Si teacher, explíquelo de nuevo Claro que yes Miren qué diferente Se ve Sonia Así con el pelo suelto Y sin lentes Así como Right Es otra persona Y dije yo Que es esa alumna Que se matió a la clase Una gemela En versión sin lentes Una versión Una gemela Dice Miren Sin lentes Bien Ahora vamos a hablar De la forma negativa Ah, les iba a mencionar algo Con there is Se puede hacer Una contraction ¿Se acuerdan como decimos Como she's En lugar de she is? Entonces con there is Se puede hacer Esta contraction Miren There's Pero con are No se puede No podemos decir There Porque no se puede There or No queda Pero aquí en lugar de decir There is a book on the desk Ustedes podrían decir There's a book On the desk ¿Ok? Pueden utilizar la contraction There's a book On the desk Luego tenemos acá El siguiente Que son los negativos ¿Cómo se fijan? Es lo mismo que negar Con Con el verbo to be Isn't aren't ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan del Isn't y el aren't? Cuando les digo Si se recuerdan de algo Por favor muevan la cabeza Porque los estoy viendo aquí Estoy viendo sus cámaras Y cuando yo veo Que mueven la cabeza Digo Ah, sí Por lo menos No me quieren hablar Pero yes Bien Entonces Utilizamos lo mismo Isn't With singular nouns Aren't With plural nouns Is we have something Uncomptable Isn't Again Like in the singular Isn't With Uncomptable Nouns So we have The first example Here And says There isn't A pen On the table There Aren't Any pens Here There Isn't Any juice Juice In the fridge Ahora Importante que se fijen En esto Miren Acá Cuando estamos negando Y no queremos decir Algunos Y queremos decir Ninguno Utilizamos El quantifier Any Para las negaciones Como decir No hay ningún Lapicero Aquí There aren't Any Pens Here Entonces El any Me va a ayudar Con Estos Ok Con las negaciones Si estoy hablando El singular Claramente Ah There is An A pen There aren't Any pens There isn't Any juice In the fridge Ahora Cuando nosotros Hablamos Sobre Preguntas You guys Las preguntas Van a ser Lo mismo Que hacíamos Antes Do you Remember Que teníamos Las preguntas Deben acá Un segundo Quiero estarle Viendo la cara A todos Ok Cuando hacemos Preguntas Intercambiamos ¿Se acuerdan De que era You are A teacher La pregunta Quedaba como Are you A teacher Recordamos esto Yes Teacher Háganme así Porque ya Le tengo la cara Bien Excelente Entonces Hacemos lo mismo En este tipo De preguntas The verb To be Is the first Primero Es el verb To be And then We have There So tenemos Una oración Afirmativa En este caso Que dice There is a cat On the chair There is a cat On the chair Luego quiero preguntar Si hay un gato En la silla Entonces Cambio De lugar De birth Y cambio De lugar There Y ya no sería There is Sino que sería Is There Is there Y la oración Continúa normal A cat On the chair Importante Recalcarles Que cuando vamos A hacer preguntas Hagan esa entonación De pregunta No es lo mismo Decir Is there a cat On the chair A decir Is there a cat On the chair Is there a cat On the chair Que se note Que es una pregunta Ok Are there Y el otro dice There are cats On the sofa Are there cats On the sofa Ahora Importante Esto que les voy a mencionar A veces El any No solo nos va a servir Para las negaciones También para las preguntas Por ejemplo Si yo digo Are there any cats On the sofa Puedo decir eso Para decir ¿Hay algún gato En el sofá? En este caso Sería alguno Pero en preguntas Utilizo any O sea El quantifier Que me ayude Para preguntas Y para negativos Sería any El quantifier Que me va a ayudar Para oraciones afirmativas Es some Ok There aren't Cuando uno quiere decir Hay alguien tocando la puerta Is there someone Knocking the door? Is there someone Knocking the door? O si la afirmativa Es afirmativa There is someone Knocking the door Someone es alguien ¿Verdad? Someone There is someone Knocking Knocking The door Bien Ahora vamos a Ir trasladarnos Con ejemplos Esa casa Son contractions Lo que dice acá Plural nouns How many Esto no lo vamos a ver todavía Porque les confundo mundo Así que vamos a ir acá Vamos a hacer examples Ups Nada más que voy a tener Que dejarles en vista Pequeña Ok Vamos aquí Voy a hacer un ejemplo afirmativo Singular There's a lamp On Yo utilizo una preposición de lugar On my table There is a lamp O there is a lamp On my table Bien Tengo mi ejemplo afirmativo Voy a ir con un ejemplo Plural There are Some Notebooks Next To Mira estoy utilizando las preposiciones de lugar Next to the There are some notebooks Next to the Laptop Ok Vamos acá La siguiente Voy a usar uno que no sé Que sea así There's some Tea In My Cup Todas estas oraciones Son reales para mí There is a lamp On my table There are Some notebooks Next to The laptop There's some tea In my cup Ok Ahora voy a utilizar Negativos There Isn't A TV In my room Wow Utilizando siempre Preposiciones de lugar Siguiente There aren't Any Ok no hay aquí There aren't any Dogs Next to me Bien Un ejemplo There aren't any dogs Next to me There isn't Any Juice In the Fridge Bien Estos son mis Ejemplos Todos reales Para mi caso Ok Hagan ustedes Sus ejemplos reales Para su caso There's a lamp On my table There are some Notebooks Next to my laptop Ok There's some tea In my cup There isn't A TV In my room There aren't Any dogs Next to me There isn't Any juice In the Fridge Ok Hagan sus ejemplos Les espero Les estoy Viendo Pues Estoy viendo Pues No 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 Me No 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 It No No Gracias. 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 No se me duerma, no se me duerma. Gracias. Gracias. Ventilador fan. Así como cuando usted es fan de alguien, fan. Exactamente. ¿Y licuadora cómo se dice? Licuadora se dice Blender y así se escribe también Blender Blender. Ok, un minutito más. No, 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 no. ¿Me pueden poner una reacción quienes ya terminaron, por favor? Ok, puedo ver que Mario ya terminó. Y solo Mario. Pero es que tengo, creo que no sé si lo estoy haciendo bien o mal. ¿Es como por mencionar nada más el there is o lo de las posiciones? Ambas cosas, ambas cosas. Para decir prepositions of place y para practicar there is y there are. Por eso yo mencionaba mi ejemplo. Se fija ahí que yo mencionaba en mi ejemplo las preposiciones. Y decía esto, ¿verdad? There is a lamp on, next to, in, in, next to, in the fridge. Porque si me dice que hay algo, yo quiero saber pues qué es lo que hay. ¿Cuántas oraciones eran por todo? Las que están ahí apareciendo en la pantalla. No, las de nosotros. Las mismas. Así como yo tengo, así van a tener ustedes. Gracias. Bien. Así las hizo usted, ¿verdad, Mario? Ok, excelente. Sí. Very good. Bien, este, ya les di bastante tiempo, you guys. Bastantito. Ya están ready. Aparte de Mario, ¿hay alguien más ready? Ya Sonia dice que yes. Yes, 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 yes. Claro que yes. Eda. Llegando, vengo llegando. Hazel. Llegó tarde hoy. El trabajo, ¿verdad? Como es, you guys. Tiene un compañero que decía, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y realmente uno vive más en el trabajo que en su casa. Si se ponen a pensarlo, en su casa uno duerme. A la casa quizás solo uno va a dormir. Y en el trabajo pasa todo el día. Por eso digo, las personas que se casan, se casan para pasar las noches juntos. Porque el día, estamos casados con el trabajo. That's what it is. Ya no hablamos de eso, qué deprimente. Pero por lo menos hay trabajo. Me dijeron una vez, la casa es nuestra hotel. Es nuestro hotel, cabal. Y el trabajo, ahí es donde uno pasa todo el día. Yes, exactly. That's what it is. pero bueno, por lo menos hay trabajo en esta época de crisis donde no todas las personas, ustedes deberían considerarse dichosos de que tienen un trabajo that's very important nowadays bien, ahora esas oraciones que hicimos las vamos a ir a compartir, claro que sí porque ustedes cuando van a los breakout rooms dicen, practiquemos esto y como, de qué otra forma lo podríamos decir sí, qué bueno que ya practicamos vamos a practicarlo, bueno, así son ustedes cuando van a los breakout rooms, me contagian o sea, así, así es el trabajo que se vive nada de sueño, nada de apagar la cámara o el micrófono nada de fingir que no puede escuchar a los compañeros, nada de eso pasa, vamos a ver vamos a ir a contarle a nuestros compañeros qué tenemos en nuestro alrededor utilizando las oraciones, así con las preposiciones de lugar, como lo acabamos de hacer, vamos a ver aquí recreate yeah, this is ok this is ok this is ok this is ok case case yes, vamos yes, vamos o Pooh etc o o vamos a ver o espacio a ir o o o ¿Qué pasó, Marina? Ahí está la invitación. ¿No le llegó? La voy a mover a esta, pero no se una ahí. No se una ahí. No se una, no se una. En esta otra sí, ahí, entre. ¿No le dejó? No, qué raro. A ver, la voy a volver a mover, pero no se una ahí. No se una, no toque nada, no toque nada. Ahora sí. En ese que le mandé. ¿No le aparece invitación? No. ¿Nada? No. A ver, vamos a moverla. ¿Y ahí sí le aparece invitación? No, para nada. Nada de nada. Hagamos algo. Salga de la reunión y vuelve a entrar para ver si la puedo unir. Sí. 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 Gracias. 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 Buenas, buenas. ¿Qué pasó en los break of rooms? Que de la nada vi que se empezaron a mover de un lado para otro, y se saltaban y se iban con otra gente. ¿Qué pasó? Yo, yo, de repente estaba con Judy y estaba con Jessica y de repente ya no estaban en magia. Magia. Y terminé con Sara, con Hazel y con Estefan. Todo tiene una explicación, magia. Es magia, dice. Es magia, sí. Oh, 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 es magia. No. No, solo Sara, Sara me hace la segunda. Sara ya vi que anda ahí por, Sara es bien de mi generación. Right. Ya les voy a contar yo entonces mejor. Una piedra en el camino. Me di, ¿qué destino? Ay, sí, ¿verdad? Se ríen, la conocen, claro que sí. Aquí les recuerda. Miren, y volvieron menos personas de las que estaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las otras personas? Where are them? Ella ha salido viendo otra vez. Sí. Y se enseñó la señal del internet. Y bien fuerte. Está fuerte. Se me corta. Porque, quiero ver. Marina no está. Marta no está. No sé quién más. Creo que ellas dos y sé que desaparecieron. No sé. Yes. I don't know, guys. Es por la lluvia. Yo estoy segura que por la lluvia, pero yes. Bueno, vamos a continuar como se pueda. Si tienen casas de lámina, como la mía también, mándale a pintar la arribita. Con esa pintura baja, ese ruido. Y si usted no tiene ese problema, ¿verdad? Pues, claro. La lluvia, ¿qué, teacher? ¿Se acuerda de las colonias con la electricidad subterránea? Ay, vivo. Yo vivo en un apartamento. ¿Cómo? Así que no tengo problema. Yo vivo en un apartamento, así que no tengo problema de eso. Porque no se escucha mucho la lluvia. Exacto. Yes, that's true, that's true. An apartment, mirenve. Very good. Ahora vamos con esta conversación. Si se fijan, hay frases con there are y hay frases con there is. Y hay preguntas. Si recuerden, voy a leerlo yo tres veces. Primera, voy a leer solo las pronunciaciones. Segunda, voy a unir palabras. Y tercera, con entonación. Vamos. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne, Melbourne building? I don't live, 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 here. Don't worry, worry, don't worry. There are four buildings. Which one, which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. It's down the street on the left side. Thanks, I have, v, 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 have. Recuerden la pronunciación de sabe. Have. I have to ask you something else. Is there a training center? Aquí pueden decir center o pueden decir center. Porque así lo dicen en el inglés de Estados Unidos. Center. Training center. There are a lot of training centers. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews. Interviews. There. Thank you. Again. Again. No es a gain. No, again. bye bye como la canción de nsync bye 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 no tampoco se acuerdan cuál es eso pues allá es de la época más antigua yugais eso sí es viejito música viejita eran como los bastrick boys pero menos famosos eran como ellos pero menos famosos bueno vamos ahora a unir palabras hello can you help me help me vamos a unirla help me can you can you can you help me can you help me where is where is where is that melbourne building i don't i don't live here i don't live here don't worry be happy there are four buildings which one which one which one which one which one do you esto se une do you need a girl a girl told me a girl told me a girl told me to go to the building to the building on main street main street city gonna main street i know it i know it i know it it's down the street it's down the street on the left side on the left side thanks i have to ask you i have to ask you i have i i have i have to ask you i have to ask you something else something else is there is there a training center a training center there are there are there are a lot of training centers on the building between maine and king street between maine and king street I have some interviews there I have some interviews there I have some interviews there Thank you Thank you Les digo mil veces jamás me he dado cuenta Quien dijo thank you Thank you very much No, thank you no Thank you Again, bye bye Ahora sí voy con entonación Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here Don't worry There are four buildings Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street I know it It's down the street on the left side Thanks I have to ask you something else Is there a training center? There are a lot of training centers on the building Between Main and King Street I have some interviews there Thank you again Bye bye Okay Hello I mean, hello Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here Don't worry There are four buildings Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street I know it It's down the street On the left side Thanks I have to ask you something else Is there a training center? There are a lot of training centers On the building Between Main and King Street I have some interviews there Thank you again Bye bye ¿Pregunta sobre alguna palabra que me quieran hacer en este momento o callar para siempre? Teacher Yes Repita por favor Donde dice I have to Ask you I have to ask you I have to ask you I have Recuerden ese I have to ask you Okay ¿Alguien más? Building 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 ¿Puede repetir qué? ¿Puede qué? ¿Repetir qué? ¿No lo escuché? I have some interviews there Interviews No es interviews Interviews Es interviews Interviews Hay una cosa en inglés que se llama el estrés ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Bueno, creo que la señal les está fallando, you guys, con lo de la lluvia Bueno El punto es que hay estrés en inglés Eso es como el acento en español La tilde Papá no es lo mismo que papa ¿Ok? Entonces Es interviews Interviews Así Teacher Donde dice En el primero Hello Can you hear me? Can you hear me? Help Can you help me? Can you help me? ¿Cómo? Where is there? Melbourne building Melbourne Melbourne Yo creo que así se dice Melbourne 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 building Help me Allá dice Can you help me? Can you help me? Bien Ok So Ahora sí Tomen captura o algo Porque vamos a practicar rápidamente Porque no nos queda mucho tiempo Ok So Voy a dejar de compartir aquí un ratito Y vamos a ir a practicar esta conversation Les voy Siempre les voy a dejar de tres o cuatro participantes Porque Siempre va a haber alguien que no va a poder escuchar bien Entonces para que nos evitemos eso Vamos así Tomen turnos Ok Le voy Ok Gracias. ¿Judy le llegó la invitación? Gracias. 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 Hay que rápido vuelven cuando es la última sesión. No sé por qué será me lo pregunto yo. I don't know Bueno, vamos A lo que nos interesa Ana Gladys Moraga Rodríguez ¿Dónde está? Beatriz Yamilet Lucero Pérez Carmen Elena Granados Nerio Carmen Elena se desconectó Carmen Elena Granados Nerio Presente Concepción de Los Ángeles Quintanilla I'm here Ada Marlene Cisneros de Molina I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamultovar I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez No se pudo conectar por el internet Lillian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes Se desconectó y no volvió Mario Sergio Sánchez Sánchez Mario Sergio Marta Cecilia Guillón Núñez Roberto Carlos de Paz Hernández Sara Ivette González García I'm here Sonia Yanet Martínez de Orellana I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vázquez Yanet Filomena Pinto de Vargas Judy Araceli Cuellar de Hernández Ok, you guys Excelente I'm here A mí no me mencionó Jessica no la mencioné Jessica Concepción Aguillón López Ok, excelente Bien, you guys Y Marta se ríe Miren, miren cómo es Miren Ok, you guys Nos vamos a ver entonces mañana Y vamos a seguir practicando un poquito más de esto They're easy there Ok 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 Bye-bye Have a good night Bye 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 It's ok Ok Bye Bye-bye Bye 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 Bye